Un pueblo educado, Presidenta, sí es un pueblo libre. De lo contrario, vamos a seguir con nuestras enormes brechas de desigualdad. Pero, ¿qué hacemos para que este pueblo sea educado y, por lo tanto, libre? Hay que hacer crecer la educación. Ayer, el Presidente del Consejo de Ministros dijo que en cinco años, el 70% de los colegios secundarios en el país tendrán cinco horas de inglés y tres horas de arte por semana. Lo aplaudimos, soy maestra, bravo, bien por ello. Sin embargo, se deben transformar para alcanzar esta meta 14.000 colegios secundarios a la jornada completa. Hoy, después de cinco años de la gestión Humala, Heredia, Saavedra, solo hay 1.600. ¿Cómo y con cuánto se hará realidad que 12.400 colegios que están faltando pasen a la jornada completa? Si solo en mi región hay un déficit del 40% en infraestructura y 36% en equipamiento, ¿cómo los vamos a equipar? La jornada parcial no se dio por antojo, se dio por falta de infraestructura y equipamiento. Sin embargo, tengo 22 años como maestra de Educación Superior Tecnológica. 22 años enseñando a los sectores menos favorecidos, mototaxistas, empleadas del hogar, estibadores que estudian por las noches o hacen un tiempo para lograr su educación técnica. ¿Cómo va a formar la ley o el proceso de capacitación docente a través de los pedagógicos? Cuando un docente de pedagógico gana 1.300 soles, 1.800 soles, ganan menos que sus egresados que ingresan a la carrera pública magisterial. Y esa ley, presidenta, está acá en el Congreso, de vuelta, observada, por supuestamente tener problemas presupuestales. Los docentes de Educación Superior Tecnológica y los de pedagógicos, presidente, y yo pertenezco a este grupo, soy docente de Educación Superior Tecnológica por más de 20 años, estamos esperando esta ley que es muy importante para el desarrollo de nuestro país. Hoy, presidente, es un día histórico para nuestro país. Estamos a un paso de reivindicar la educación técnica, olvidada por muchos años de la mano y el favor de algunos gobiernos pasados. La educación, señor presidente, es un derecho fundamental de las personas y el sistema educativo peruano, de acuerdo al mandato de la Ley General de Educación, debe ser integrador, flexible y articulador, de manera que se permita a los estudiantes organizar su trayectoria educativa con libertad, como sucede en otras economías desarrolladas y no como ha venido sucediendo en el Perú. El Ministerio de Educación, durante años, administró la pobreza de más de 340 institutos tecnológicos públicos, ubicados en todas las regiones del país, formando un promedio de 110.000 jóvenes anualmente en ambientes paupérrimos, mal equipados, con pésima infraestructura, con docentes muy esforzados, pero también muy mal pagados, carentes de una carrera pública que les permitiera ascensos y reconocimientos meritocráticos. Este Congreso va a reivindicar a la educación técnica y va a corregir. Hoy este Congreso Nacional procede a subsanar para beneficio de nuestros jóvenes y de la mejora de la educación técnica en el país. Por fin, los docentes tendrán una carrera pública para el Magisterio a través de un sistema de niveles y escalas, tanto para la remuneración como para la proyección profesional de los docentes. Este Congreso se reivindica frente a las necesidades de educación que tanto necesitan los jóvenes en nuestro país. Hemos duplicado la inversión en educación de lo que invertíamos en el 2011. Saludamos. Es como debe ser. La educación y su inversión deben ser privilegiadas en un país que debe salir de la pobreza sobre el crecimiento en base a la educación. El presupuesto, señora Presidenta, por su intermedio al señor Ministro que se está disponiendo y que nosotros hemos venido señalando, debería optimizarse para garantizar que los pobres del Perú especialmente reciban educación de calidad en esta estructura paralela que se ha montado al Ministerio de Educación bajo el nombre de responsables de atención, gestores locales de intervención, gestores locales, gestores polidocentes, responsables locales de calidad de la información, acompañamiento pedagógico, multigrado, coordinación de innovación, coordinador administrativo y una parafernalia de cargos administrativos. Le cuestan, señora Presidenta, por su intermedio al señor Ministro, solo a mi región, a la región La Libertad y solo en el año 2016, 25.014.544 soles que perfectamente podrían servir para estímulo docente directo o en todo caso para cerrar la enorme brecha de infraestructura que a pesar que hemos reclamado, el Ministro ha ignorado clamorosamente nuestros reclamos, reclamos que eran para los lugares más pobres del Perú y que debían ser priorizados en su atención. ¿Cuál es el Ministerio que más le preocupa? Porque siento que usted no está tan satisfecha con lo que ha estado viendo o escuchando, congresista Bartra. Me preocupa el Ministerio de Educación, definitivamente, y es un Ministerio al cual hemos señalado desde nuestra primera intervención. Tiene que ver con el triste resultado que tenemos nosotros en materia de rendimiento educativo, rendimiento escolar. O sea, ¿cómo acaba de decir? Tiene que ver con los 850 millones de soles que están destinando para consultorías. Nosotros la semana pasada le preguntamos al Ministro y pedimos la información. Díganos en qué consisten estas consultorías. Ha alcanzado la información, perfecto. Y eso corrobora lo que también nosotros habíamos señalado, ya que se ha montado una estructura paralela a la del Ministerio de Educación. ¿Cómo una estructura paralela? Es una estructura paralela. El gerente tiene acompañante, los acompañamientos. Profesora también, mi amiga Gloria. El director de UGEL tiene acompañamiento. Los administrativos tienen acompañamiento. Los docentes tienen acompañamiento. Todo el mundo tiene acompañamiento. Una estructura paralela. ¿En qué se va? En hacer informes que los piden de los propios docentes y ganan mucho más que a quienes acompañan. ¿Y por qué acompañan tanto? Entonces, lo que hemos preguntado ahora, si tú vas a gastar más de 500 millones que se van al rubro este, dime el impacto. O sea, si estás acompañando a tanta gente, porque todo esto se paga por una planilla Casa Altí. 500 millones, milagro. No estamos hablando de una cifra pequeña. Estamos hablando de una cifra con la cual se podría cerrar toda la brecha educativa que hay en el país. Técnicamente, que nos expliquen en qué consiste y cuál es el impacto. Porque hasta donde nosotros hemos visto el impacto que ha tenido en todos estos últimos años, que se viene despilfarrando el dinero en esta estructura paralela, no ha llegado ni al 3% en mejora de la calidad educativa. Precisamente porque soy maestra, conozco el sector y sé de lo que estoy hablando. Nadie me lo ha contado. La historia la conozco porque la vivo en el día a día o la he vivido en el día a día, porque siempre he sido maestra. Hace 22 años que soy maestra. Del Estado, de las maestras que ganan un poco más de mil soles y que se tienen que educar con eso y que se tienen, además, que implementar y, además, dar lo mejor de sí. Y a nosotros, por ejemplo, los maestros, tenemos un acompañante que gana 4 mil soles y que viene a acompañarme. Entonces, dígame si no solamente hay descontento en el magisterio. No termino de entender. ¿Acompañante? ¿Cómo acompañante? Acompañan para mejorar el desempeño del docente. Lo acompañan para observar qué es lo que hace. ¿Y por qué no contratan mejor a un buen docente? Podríamos mejorar la remuneración docente, podríamos mejorar la infraestructura educativa, podríamos mejorar muchas cosas. O sea, lo que no se puede gastar en millones en asesorías. Acompañamientos millones. Por eso es que el ministro dijo, no son consultorías. ¿Qué son? Acompañamiento. Mi maestra, milagros. Hija de maestros, hermana de maestros. Vengo de un hogar que conoce lo que es la educación. Entonces, tengo motivos de sobra para criticar la gestión del ministro. Y por esos intereses, presidenta, que deben custodiarse para todos los peruanos, es que este partido político representado el día de hoy, también en este congreso que es Fuerza Popular, creemos que la educación y la inversión en ella deben ser privilegiadas. En un país pobre como el nuestro, en un país que tiene su educación en la cola del mundo, presidenta, debemos privilegiarla, porque solo vamos a salir de la pobreza en la medida que este crecimiento, no solamente económico, sino un crecimiento de verdad esté sustentado en la educación. Y para ello debemos cuidar los recursos que están asignados a este sector.